En uno de nuestros libros que se llama Líderes que enseñan, le preguntamos a diferentes gerentes de grandes organizaciones, ¿qué pasa con las empresas que se distinguen por prestar un buen servicio al cliente? Y las respuestas fueron más o menos las siguientes, los buscan, es mucho más fácil vender. El cliente está atento a sus nuevos productos o servicios, hay mayor frecuencia de compra, el cliente lo recomienda, y el voz a voz tiene mayor credibilidad. ¿Por qué tiene mayor credibilidad? Porque uno le crea a los amigos. Cuando a mí un amigo me dice, esa película es buena, voy a esa película, ese restaurante es bueno, voy a ese restaurante. Ese sitio donde reparan computadores es bueno, voy a ese sitio. Ese sitio donde arreglan zapatos es bueno, voy a ese sitio. Le compran solo a usted y en ocasiones están dispuestos a pagarle más. Los estudios dicen que las empresas que se destacan por prestar un mejor servicio frente a su competencia, pueden cobrar fácilmente un 11 o un 12% más. Usted puede ser más costoso, pero necesariamente tiene que ser mejor. Usted puede ser más costoso, pero tiene que ser mejor. No pierden el tiempo mirando otros oferentes. Cuando usted presta un buen servicio, los clientes no pierden el tiempo mirando otros oferentes. Hay un efecto boomerang. Todo lo que usted envía se le devuelve con creces. Y finalmente, ventajas del trabajo en equipo. Al tratarse de personas diferentes, cada uno entrega un aporte en particular al equipo. Habrá quienes tengan más habilidades manuales mientras otros le darán mayor uso a su intelecto. Habrá líderes y otros seguidores. En definitiva, la diversidad hará el enriquecimiento mutuo. Tratándose de seres pensantes con capacidad de razonar, es lógico encontrar a personas que discrepen por las diferencias de sus ideas. Si esto se aprovecha, resulta beneficioso considerando que se puede obtener mayor creatividad en la solución de los problemas o las situaciones que surgen en las empresas. Escríbanos, conferencistagermandias.com y le enviaré a vuelta de correo. Como un regalo de esta emisora, el libro digital Así se habla en público, la cartilla El poder vendedor de la atención telefónica, el libro de oro y un resumen de mis libros sobre el tema de hablar en público. Un gran abrazo y feliz día. Un gran abrazo y feliz día.